Hola a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo un álbum para bebé niño Este es un vídeo de inspiración Ya que no os he grabado el tutorial Es un encargo que me han hecho Y en esta ocasión hemos elegido los papeles de la colección de bebé niño de Nuria Scrap and Tips Y mirad que bonito ha quedado el resultado Escogido para la portada el niñito en el cochecito Y he aprovechado a pegar algunos elementos en relieve Para darle un toquecillo especial a la portada Como veis Pues mirad lleva la La luna iba a decir Lleva la nube En resté Lleva Los globos Las gafitas Y la parte esta del cochecito Así en el lateral Veis quizás así Bueno en fin Que en cámara los tres test no se aprecia muy bien Pero queda súper bonito en el lomo Pues nada le he puesto aquí Y el lacito Y una estrellita de la colección Como siempre me gusta hacer los lomos entelados Esto es tela de encuadernar Y bueno vamos a ver un poco como es por dentro El cierre es de lazo Así muy muy dulce Es un estilo muy dulce Pero a la vez Modernito Porque las ilustraciones de Nuria Tienen un toque especial Le he preparado Con sellos Unos sellos que tengo Que son de Daika Pues yo le he preparado Estas etiquetitas Que ya me parecen imprescindibles Para anotar cuando nació Cuanto pesó El día que nació Etcétera Y las he guardado En este bolsillito Aquí si quieres Puedes poner otra fotografía Esta lleva encuadernación Este álbum lleva encuadernación De espina doble Para que se abran perfectamente Las páginas Y además como veis He aprovechado Las etiquetitas Con los meses Que trae la colección Para hacer Como si fueran tiradores He querido darle un aire Un poco diferente A este álbum Abrimos por aquí Y nos encontramos Pues todo este espacio Para colocar fotos Ya sabéis Que a mi no me gusta Decorarlo en exceso Porque creo que Así para La persona que reciba Este álbum Es más sencillo Colocar las fotografías A su gusto Ya sabéis Que podéis hacer Pues muchos montajes Pues por ejemplo Una fotografía así De 10x15 O de 9x13 Varias Más grandes Más pequeñas Lo que queráis O todas de 10x15 Pues nada Esto lo cerramos Con lazos Los lazos Que no nos falten Jamás De los jamases Y como todas las páginas Son bolsillos Pues llevan Llevan una tarjetita Así blanca Pues para que escribáis O hagáis Pongáis foto Mes a mes Podéis poner una foto Así grande De 10x15 Y el resto Para hacer crónica Y lleva Y lleva pues ya veis Un mes Y dos meses Y así todas La parte de atrás Lleva un bolsillito Donde le he metido Pues las tarjetonas Estas Que sirven Para hacer el seguimiento De peso A los 3 A los 6 A los 9 Y a los 12 meses Y lo mismo Para la altura Y además Es que esta parte Se abre así Y nos caben Más fotografías Aquí Chiquititas O si preferís Una grande De 10x15 Lo que habría que hacer Es cortarla Por aquí Mirad En vertical También me cabría Y cortarla Por aquí Queda también Un efecto Bonito La siguiente página Lleva aquí un tirador Lleva un cierre Con imán Se abre Y nada Este papel Y este Para colocar foto La siguiente página La he dejado así Sin ningún tipo De estructura Por si os apetece Poner Un collage Muy grande De fotos O dos fotos Grandes Sin que os estorbe Nada Aquí tenemos Las pompitas Que son preciosas Y el momento Baño Esto es un imán ¿Veis? Que lo que hace Es dejarnos espacio Para poner Fotografías Una parte de aquí Lleva estas dos solapitas Para fotos De nueve por trece ¿Veis? Aquí iría una foto De nueve por trece Pegada Si queréis que se vea Un poco de filo blanco Os recomiendo Recortar Un pelín La foto De nueve por trece Medio centímetro Por ejemplo Más corta Dejarla de ocho y medio Por doce y medio Y así se vería Un poco lo blanco Porque si no Pues nos va justita Y bueno Pues aquí Nos cabe Mirad Una, dos Tres y cuatro fotos Si queréis Aquí arriba También podéis Pegar foto Y soltamos El lacito Y abrimos Olapo Hacia un lado Es como veis Pues es un álbum Sencillito A mi no me gusta Complicarme la vida Creo que para todos Es mejor así Pero el resultado Es muy muy bonito Bien Aquí tenemos En esta página La he sujetado Con esta estrellita Que hay que deslizarla Hasta esta posición Y una vez Ya libre Pues abrimos esto Que es un bolsillito Donde podemos guardar Recuerdos Y esta otra Que se abre hacia arriba Y va así Primero esta Y luego esta Y la sujetamos En las siguientes Dos páginas Lo que tenemos Son estas Estas ventanitas Veis que se abren Así Y aquí Si que si Pondríamos una foto De nueve Pues recebeis Y aquí Si queréis Podéis poner Fotos pequeñitas O dejarlo Para escribir Y quedaría La foto Oculta Lo cerramos Con los lacitos Como siempre Me fallan Como siempre me fallan Los dedos Cuando me pongo A grabar Me fallan Siempre los dedos Creo que es porque Estoy muy lejos Tengo los brazos Muy separados Y por eso No puedo manejarlo Muy bien A la hora De hacer los lacitos Bueno Lo dejo así Y luego ya se lo ato bien Aquí tenemos La ropita tendida Que justo tiene Un poco de espacio Veis Por aquí debajo Para encajar Una foto Aquí abrimos El lacito Y nos encontramos Con esta estructura Es un tríptico Que se abre así Veis Con forma Así como De acordeón Para foto De 9 x 13 cm Y así Por aquí Es así Y aquí si queréis Pues podríamos poner Otra foto así Otra foto así Para que esto No se tape Muy bien En esta página De aquí Pues se sujeta Con una pestañita De estas Y se abre así Es una página En diagonal Y esto es un bolsillo Donde he aprovechado Y he metido Todas estas etiquetitas Y ya la última hoja Es una cascada De seis hable Que he sujetado Con esta especie De cinturón Imantado Esto lo abrimos Aquí Si quisiéramos Podríamos pegar Una foto De 9 x 13 Por ejemplo O de 10 x 15 Es una cascada Eso Un movible Para fotos De 10 x 15 ¿Ves? Se caben perfectamente Aquí Las fotos De 10 x 15 Esta parte Es un poco Más pequeña Siempre es así En todas las cascadas De este tipo Y esto es muy divertido Y aquí queda Muy bien Una secuencia Del niño En diferentes Posiciones Y nada Bolsillo O sea La parte trasera Y este es el Albumcito Que he creado Con la colección Del bebé niño De Nuria Scrapantips Que ya sabéis Que siempre Podéis adquirirla En su página web Únicamente La vende ella A través de su página web He pensado Que ¿Veis? Nunca se acaban Los álbumes Que le voy a añadir Esta tarjeta Aquí puesta Con esto recortado Y esta parte Les voy a poner Un banderín De estos Voy a hacer eso Y yo ya Me despido Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos Muy pronto En otro Asunto Besucos Cucos Para todas Y todos Si os ha gustado No dudéis En dar like Deditos arriba Deditos arriba Que así yo sé Que os gusta el vídeo Hasta luego